Y voy a empezar con el preludio, explicación del cambio de constitución en 1991. Antes, Colombia tenía una economía cerrada con ese cambio de constitución. Las cosas cambiaron mucho desde la perspectiva de los derechos de la población y las obligaciones también de la población. Y la constitución se hizo más garantista y dio más derechos y responsabilidades a la población. Y teníamos que ponderar eso. Lo primero, el primer acto en el 2011, el presidente Santos se fue elegido en el 2010. Había sido el ministro de Finanzas en fines de los años 90 y tenía que enfrentar grandes shocks en el momento. Y entre las cosas, lo primero que hizo cuando se fue presidente fue consagrar en la constitución el criterio de la responsabilidad fiscal. No existía en la constitución hasta ese momento. No existía una institución de alto rango para proteger la responsabilidad fiscal en Colombia. Y él, en el 2011, logró hacer esto. Y luego, después de eso, mediante el Congreso, logró que se aprobara una ley fiscal. Es la carta. Es una regla fiscal. Es tan estricta el reglamento que cumple con el efecto de la sostenibilidad que todos aprendimos en los libros de texto para estabilizar y se ha bajado por 10 puntos en un periodo de 10 años. Ese es el primer acto de mi obra teatral que les estoy presentando aquí. El segundo acto es que la reforma en el 2012, el precio del petróleo era de 100 dólares por barril. Y en ese entonces, por lo que gozábamos de un ambiente muy favorable, muy propicio, el alto precio del petróleo. Y en segundo acto, por lo que pasó después de la crisis financiera internacional, las tasas de interés dieron un bajón, por lo que teníamos mucho capital en un país con mucho crecimiento. Colombia había un crecimiento muy rápido, todo nos iba muy bien. Y en ese momento el gobierno decidió, vamos a hacer algo que va a cambiar el escenario macroeconómico. En ese entonces, yo no estaba ya, estaba en el Banco Central, no estaba en mi cargo. Se decidió bajar los impuestos sobre la nómina, lo no nómina, porque representaba el 30% en Colombia. Se partió la mitad a 16 los impuestos sobre la nómina. Eso ayudó mucho en la formalización. En los principales 13 países, digo, ciudades, era 60% de informalidad antes del 2012. Ahora, por primera vez en la historia, hay más personas formalizadas que informalizadas. En esas capitales del país, esas ciudades, eso da mucho ímpetus para el crecimiento en la clase media. Por primera vez en la historia, la clase media es más grande que la clase rica y pobre. Así que la formalización es un importante paso para países como el mío. Creo que también hay que referirnos al cómo financiar y qué pasó con cómo financiar con estos impuestos no de nómina, porque suelen destinarse al cuidado de niños y otras cosas. Esos gastos se incluyeron en el presupuesto nacional. Teníamos que dar el ingreso para pagarlo y creemos el CRE, un impuesto alternativo que se llama el CRE. Como lo sabrán, les voy a decir, les voy a adelantar lo que pasa en el tercer acto de la obra. Fue una buena idea temporal, porque creamos un impuesto sobre las rentas de personas físicas, pero paralelo a este impuesto. Nuestro impuesto sobre las rentas de las personas físicas tenía muchos agujeros. Perforado, ok. Entonces, estaba perforado con este nuevo impuesto paralelo sobre las rentas de personas físicas. Creamos algo que no estaba agujereado, por así, y nos ayudó en este tercer acto para mejorar este impuesto sobre rentas de personas físicas. No solamente nos dio ingresos tributarios, pero ayudó a reemplazar el viejo impuesto, que es lo que les voy a contar en el cuarto acto. Así que yo llegué al ministerio. Este es el entreacto. Llego al ministerio de finanzas. Llegué en septiembre de 2014 con un precio del petróleo de 95 dólares por barril. En octubre había descendido al 60 dólares. Ese fue un gran choque. En el 2014 la cuestión era cómo reaccionar, responder ante tal choque. Porque planificábamos una economía diferente, un diferente conjunto de gastos y situación. Y todo tenía que revisarse, porque habíamos perdido en un santiamiento el 20% de los ingresos del gobierno central. Desde septiembre de 2014 hasta marzo de 2015, perdimos 3.3% del PIB que provenía del sector petróleo. Y debido al tipo de cambio variable, tuvimos una gran depreciación, 80% de depreciación, que aumentó los pagos de interés, por lo que perdimos otro alto porcentaje de capacidad fiscal. En total, 4% del PIB se perdió en capacidad fiscal con ese choque. Así que las cosas cambiaron mucho y nos dimos cuenta que al final de 2014 que teníamos que reaccionar de manera rápida. Y aquí comienza el acto 3, el tercer acto. El Congreso introdujo una ley de impuestos que redujo poco paulatinamente un impuesto sobre el petróleo muy viejo. Es un impuesto que se inició a principios de los años 2000 por el presidente Uribe como un impuesto de guerra, como ya lo sabrán. Colombia había tenido una larga historia de una guerrilla y el gobierno tenía que gastar en la seguridad. Había creado ese impuesto y siguió hasta el 2014 con ese impuesto. Necesitábamos dar algo al sector privado para responder como una medida ante el bajón del precio de petróleo. Así que se redujo ese impuesto sobre el petróleo. Ha terminado este año, pero comenzó con la reforma del 2014. Lo que hicimos fue compensar ese ingreso con un impuesto sobre las rentas de las personas, fin siquiera, más alto. Él cree que se inició en el 2012 con una base más amplia. Eso reforzó esa fuente de ingreso. Además de esa reforma, hubo otro impuesto que iba desapareciendo, que era el impuesto sobre transacciones financieras. En el 2014 mantuvimos ese impuesto porque se tenía que reemplazar, encontrar cómo suplir lo que se perdía del petróleo. Y con eso impedimos o prevenimos una recesión en la economía y pudimos seguir adelante, pudimos sostener el gasto social y el gasto primario en la infraestructura, la educación y otros rubros. Por lo que voy a resumir la respuesta al choque fue usar las tres herramientas que la política fiscal te brinda. El choque del 4% del PIB de estas maneras. Usamos ingresos no del petróleo, que no fuera del petróleo. Una parte era reducir el gasto, pero estoy de acuerdo con el diputado Sebastián Galeán, que no todo se puede hacer recortando los gastos. Es muy difícil de hacerlo recortando los gastos. Y también utilizamos un déficit más amplio en el gobierno fiscal bajo esta regla fiscal sin perder la clasificación para inversiones. Esa fue la respuesta a este choque. Y el cuarto acto es la reforma del 2016, que viene siendo lo siguiente. En el 2016 aprobamos en el Congreso una ley estructural de impuestos. Simplificamos el impuesto sobre rentas de sociedades y personas físicas. Teníamos cuatro formas diferentes de pagar para corporativo y individual, y se redujo a una sola forma de pagar. También introdujimos medidas administrativas como controles de cash, cambiamos las reglas para las organizaciones sin fines de lucro, y introdujimos facturas digitales y otras medidas como, por ejemplo, introdujimos más auditores para la agencia recaudadora de impuestos, etc. Dejamos que muriera el impuesto sobre el petróleo. En cuanto al impuesto sobre las rentas de personas físicas, pusimos un límite en las desgrabaciones, las deducciones para individuos. Creamos un nuevo baremo para la fuerza laboral independiente, que era muy importante en la misma ley. Y creamos el impuesto sobre el carbón y las bolsas de plástico. Introdujimos muchos impuestos nuevos, importantes para nuestras economías. Los desafíos que nos quedan. Hay que reducir el déficit fiscal de dos puntos en 2018. Y sabemos que va a haber ingresos del sector petróleo, porque el precio del petróleo viene subiendo. No esperamos que permanezca el precio a estos niveles de hoy. Creemos que va a llegar a 50, 55, 60 dólares a la larga, por lo que esa es la base de nuestros cálculos para el futuro. Y en el segundo año de consolidación fiscal, 2016, tuvimos un déficit de 4%, el 4.6, 18, 3%. Con esa reducción del déficit, estamos viendo una reducción también en los pagos de interés, que es bastante importante. Así que hay un alivio fiscal de ahí, pero el resto tendrá que venir de un poco más de recortes en el gasto y eficiencia. Porque, como se ha dicho, el espacio para elevar Colombia en el 2018 ya se ha hecho. La oportunidad ya estamos al nivel del 19%. Hay mucho, queda mucho, mucho que por hacer en cuanto al impuesto sobre rentas de personas físicas. Ya se puede hacer algo en ese sentido, pero no se puede hacer mucho con corporaciones, porque ya es nominales de 32% del PIB. Y con eso ya es el contexto en el que nos hemos desenvuelto en los últimos cuatro a seis años. Muchas gracias. Ahora voy a... Señor Velasco. Sí, voy a intentar agregar algo a eso. Yo creo que su respuesta es... Pues también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Sebastián, pero quisiera agregar algo, casi el 30% de la base del IVA en Colombia goza de exenciones. O sea, todos los bienes básicos gozan de una exención. Entonces, por eso ha sido más fácil aumentar el IVA, sabiendo que no va a afectar una gran cantidad de bienes y servicios que gozan de la exención. Y en lo que hace a la pregunta de cómo uno evalúa los cambios tributarios en Estados Unidos y si eso afecta a los planes fiscales en América Latina. Bueno, lo que yo creo que lo que hace es que crea un punto de referencia que es bastante importante. Y ahora todo el mundo está analizando esa cifra en cuanto al nuevo tributo societario en Estados Unidos, como el nuevo referente no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Y en Colombia habíamos pensado que nuestra tasa máxima de 33% o nuestra tasa societaria podría ser excesivamente alta. Entonces, sí, lo afecta de esa manera. ¡Gracias!